a conocer las cinco mejores ferias de Navidad alrededor del mundo. Diciembre augura Villancicos. Los papeles de regalo a veces son un tema de debate. Los adornos del árbol, la guirnalda de la puerta, las luces y los centros de mesa. Están los que rebosan de espíritu navideño y los que lo aborrecen. Pero de todos modos, irse de compras puede ser una manera de reunir ambos mundos y gozar de gastronomía perfecta, hermosas luces festivas, un gigantesco árbol de Navidad, comida local y sabrosa. Estos son los ingredientes infinitos para sentirse un poco más cerca del espíritu en estos días. A continuación conoceremos los mercados o ferias navideñas más emblemáticas alrededor del mundo. El mercado de Navidad de Dresde en Stretzmark es el más antiguo de Alemania. Se remonta a 1.434. A lo largo de los siglos se ha expandido y ahora atrae a millones de visitantes cada año de todo el mundo. Su tradicional pirámide navideña mide 14.62 metros de altura. Y un castillo de cuento de hadas también funciona como un calendario de viento de tamaño natural. Viena Christmas World en Australia. Los míticos mercados navideños son un atractivo en sí mismos. Una tradición centenaria iniciada por Alberto I, rey de Alemania y duque de Australia en 1298. Estos mercados ahora suman 12 en total. El más grande y popular es el Christmas World de Viena. La escena nocturna es de una belleza impresionante, ya que todos los árboles del City World Park están iluminados creando lo que parece ser un mar de luces. La capital de Hungría celebra con tres mercados navideños distintos cada año. Pero el más grande y mejor de ellos es el de la Plaza Boros Martí, justo en el centro de Peste. Está enmarcado con un enorme árbol de Navidad. El mercado se celebra entre mediados de noviembre y el 31 de diciembre, con más de 100 puestos bellamente adornados que venden auténticas artesanías de artistas locales, vino caliente y especialidades de comida local. El paisaje nevado, las casas de madera más bonitas y las decoraciones relucientes son el escenario perfecto para una Navidad nórdica muy blanca. Un viaje a los jardines de Tívoli, uno de los parques de atracciones más antiguos del mundo, ha entretenido a los visitantes desde 1844. Cada año el icónico árbol de Navidad brilla en el lago Tívoli. A esto se suman los deslumbrantes espectáculos de fuegos artificiales para iluminar todo el cielo. Cada año, entre finales de noviembre y noche buena, Estrasburgo se supera a sí mismo. Cuando perteneció a la reina alemana, donde había tradiciones navideñas de larga data, incorporó estas costumbres y cuando se convirtió en una ciudad francesa, las llevó con ella. El mercado navideño cubre 10 ubicaciones con 300 puestos con los mejores diseñadores artesanales, carpinteros, tejedores de alfombras, ceramistas, diseñadores y fabricantes de hermosos monteles, así como alimentos de calidad. Las principales festividades tienen lugar frente a Notre Dame, pero no hay que perderse el gran árbol de Navidad en Plaza Clever de 30 metros de altura.